La campaña del Estronges 2008. El año 2008 llegó en plena crisis futbolística del Gualdinegro, que había empezado el año 2007 y que finalizó el año 2010, con ausencia de títulos y participación en torneos internacionales. Ese año el Tigre participó en los tres torneos organizados por la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, en la apertura, el clausura y los play-offs. El torneo apertura se lo llevó a cabo bajo el formato de todos contra todos. En ese torneo el Tigre tuvo un rendimiento muy irregular, que lo llevó a terminar en el octavo lugar con 29 puntos, tras haber jugado 22 partidos con 8 victorias, 5 empates y 9 derrotas. El torneo clausura se lo llevó a cabo con el formato de fase de grupos, semifinales y final. El Tigre fue parte del grupo B junto a los clubes Real Potosí, La Paz Fútbol Club, Bolívar, Universitario y San José. El rendimiento tampoco fue bueno y no se pudo lograr la clasificación. El Gualdinegro quedó en el quinto puesto con 11 puntos, tras haber jugado 10 partidos con 2 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Finalmente el Tigre participó en los play-offs, donde enfrentó al tradicional rival en partidos de ida y vuelta, y no pudo superar esa primera fase. El Gualdinegro tampoco pudo avanzar en el repechaje, donde enfrentó al Club San José, también en partidos de ida y vuelta. Es así que en el centenario a Tigrado no se pudieron obtener logros deportivos, pese a tener un equipo con grandes figuras. El Gualdinegro no se pudieron obtener logros deportivos,